bueno parceros como vamos en la guía del día de hoy en su canal gaming colombia vengo a traerles más que una guía es un recordatorio de algunas cosas que podemos hacer para ganar camas no tan fácil pero dependiendo de la situación y de cómo estemos podemos hacerla así es venir a esta posición a la ciudad de astro donde encontramos nosotros es como un tipo de cárcel cierto es toda la derecha en 7 menos 15 si mal no estoy y en este lugar vamos a encontrar estos letreros en estos letreros lo único que tenemos que hacer es darle a todos y ir en búsqueda de este ir en búsqueda creo que es y reclamar los todos listo una vez estemos ahí de letrero por letrero vamos a sacarlos todos de una vez con esto lo que vamos a tener es unas misiones muy sencillas de búsqueda y captura con las cuales vamos a estar haciendo pues con mayor facilidad algunas camas dan unas recompensas y dentro de las recompensas que encontramos con ellas tiene duplones entonces según el monstruo que vayamos nosotros a capturar da una cantidad de duplones dan 200 dan 400 dan 900 dan 800 dan 1000 dan 2000 eso ya depende de los monstruos no solo pasa aquí en astro también pasa en frigos y en otras partes en las milicias es donde normalmente se ven estos letreros de búsqueda y captura en este caso nosotros vamos a estar acá y los vamos a tener todos ustedes pueden ver algunos dan 1400 800 300 120 300 y eso depende obviamente de la dificultad para encontrar bueno en esta oportunidad tengo que aceptarlo me fui de devasto la verdad estaba con él con excelsior que a propósito un saludo parcero y es uno de los compañeros del gremio de poco lo habían robado y nos tocó pues entre algunas personas del grupo ayudarle a que se volviera a montar pero pues ya parece ser que por ahí montó un yopuca que es con el que está trabajando ahorita y pues lleva el ocra para que para ganar doble cantidad de plones que pues es la intención de lo que estamos acá yo la verdad no me doy cuenta y pensé o sea me fui de pendejo porque vi ese crujidor grande de ahí y me la pasé toda la pelea diciéndoles que parece ser que había cogido el que no era porque porque antes de grabar esto yo sólo había cogido uno en especial y era el de la roquita porque es una crujibola es la simple crujibola que está al final y yo pensé que era ese crujidor grande entonces me la pasé todo el tiempo diciendo no usted como que me dijo mal y yo la embarré cogí el que no era y no sé qué bueno en fin estos muchos muchas veces son muy fáciles lo único que tenemos que hacer es estar caminando cuando nosotros damos en búsqueda y captura en la búsqueda y captura nos va a aparecer las zonas en las que probablemente nos va a aparecer este monstruo y lo único que tenemos que ir es ir hacia esa zona para lograr encontrar lo más fácil posible cuando lo encontremos es cuando ustedes de pronto ven que detrás de algún personaje está corriendo un muñequito y entonces muchas veces ve uno el jet y o esta crujibolita ahorita cuando se acabe la pelea lo van a poder observar muchísimo más fácil entonces lo que teníamos que hacer era matar rápidamente todo el mundo matar a la crujibola y quien matará todo al final pues a todos los que tengan la misión de búsqueda y captura pueden ser máximo obviamente 8 son los que acaben una pelea se les va a dar la recompensa que es que lo siga esa crujibola hace exactamente lo mismo con cualquiera de los otros monstruos si usted agarra jet y o cualquier cosa que sean de los de arriba y pues obviamente va a ser igual de fácil y aquí el okra este la verdad me dijo algo como de que cada quien agarra no sé qué y yo le hice calle ese sapo porque la verdad ni siquiera lo conocía no tengo ni la menor idea de quién es entonces mejor no se meta le dije yo ni siquiera sé quién es usted y algo me respondió para ello estaba tratando pues de de ponerle cuidado lo menos posible porque la verdad estará molesto con excelsior porque pensé que me había dado mal el nombre del 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 bichito que tenía que capturar entonces aquí la verdad me fui de 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 lámpara y le dije después le explico cómo se usan los ocras y bueno pendejadas que se le salen a uno cuando pues está en ocasiones como ésta volviendo al tema lo que tenemos que hacer es mantener esos objetos de búsqueda y captura empezar a matar todo el mundo aquí la verdad pues a partir de esto es bastante sencillo lo único es empezar a bajarlos al terminar de matarlos les va a mostrar cómo funcionaría entonces el tema de búsqueda y captura con estos bichitos de a partir de aquí vamos a acelerar un poquitico más el vídeo con eso se acaba muchísimo más rápido como les decía lo que tenemos que estar es pendiente de cuál puede ser de pronto el hechizo o cuál puede ser el ataque especial que tenga este monstruo porque algunos no todos algunos son bastante difíciles hace algún tiempo me parece que yo subí en uno de los vídeos que me había encontrado con el no hay aludem y yo pensé que era un como uno de esos monstruos que uno captura no un archi monstruo y no era un archi monstruo el no hay es de búsqueda y captura el no hay daba como 700 800 duplones esos duplones vuelvo al punto siempre hago exactamente la misma función los duplones los cambio por colichas y yo vendo las colichas entonces si usted tiene uno dos tres cuatro cinco diez personajes que usted tenga los ocho personajes que tenga que los puede meter en la pelea imagínese si usted empieza a buscar estos monstruos de búsqueda y captura uno que le dé mil colis mil duplones son ocho mil duplones en una sola pelea si usted es mono cuenta igual son mil duplones en una sola pelea y pues a veces son fáciles de a veces son difíciles pero pues usted se consigue listo tengo tal monstruo doy grupo les doy la pos y vengan lo matamos tienen obviamente que tener cuidado que sean personas de confianza porque muchas veces lo que pasa es que pues las otras personas el moop lo lo cogerían y ustedes da la posición pues perdió cierto y entonces debemos tener muchísimo cuidado con esto terminado el moop o sea ya estando muerta la cruzadora porque si tiene un montón de vida nos va a aparecer que nos sigue alguien que es la cosita que tenemos arriba y obviamente la cruzadora que era el monstruo en este caso nos va a estar siguiendo todo el tiempo lo único que tenemos que hacer es volver a ir al sitio donde encontramos eso que es aquí en astro bajamos y en la parte de abajo vamos a encontrar como una jaulita es una cárcel personal en la que usted debe meter todas las cosas que va sacando y ahí mismo reclamamos la recompensa y allá adentro van a empezar a aparecer espero que les haya servido que la guía les haya gustado se suscriban al canal ya casi somos mil suscriptores se vienen cosas y sorteos interesantes nos vemos en una próxima ocasión recuerden que este es su canal gaming en colombia un abrazo para ser no